Mi corchón, todos tus ojos, tres de cuatro marcos de azar, en la forma de tus modos, cinco de las mañanas esperando a que volvieras del trabajo, seis canciones llevo sin dejarte querer, siete de los hoteles que dejamos sin aliento, pero solos, ocho mil nos duelen al soñar, equivocada a grados de otros, nueve teclas grises de un piano de pared desafinado, cinco de los con mis otros cinco, te recuerdan demasiado, con todo para ti y a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado, si quieres, hacemos el verano algo más largo, si quieres, nos quitamos la ropa y creemos algo, es una forma de decirlo, que la luna siempre llena de tus besos, dice un marido. ¡Gracias! 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 Y la luna siempre llena... No nos vamos, que punto un día devuelva, no nos vamos sin palmas. No nos vamos, que punto un día devuelva, no nos vamos sin palmas. No nos vamos, que punto un día devuelva, no nos vamos sin palmas.